Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Dr. Deporte. En esta ocasión y siguiendo el video previo, quiero hacerles ciertas recomendaciones para consumir el picolinato y la L-carnitina. Bien amigos, pues una duda muy frecuente a la hora de que se publica este tipo de videos en donde damos recomendaciones de suplementos es, ok, y de todos los suplementos que hay en el mercado, ¿cuáles son los que usted me recomienda? ¿O cuáles son los que los médicos recomendamos? Yo voy a ser muy preciso en esto porque, pues, en internet podemos encontrar un sinfín de marcas, un sinfín de productos y de laboratorios y que a veces no cumplen con las expectativas ni tampoco con la calidad de sus excipientes como para ser un producto de, pues, de relevancia para nuestro cuerpo y que además nos vaya a ayudar y nos vaya a servir para los fines para los cuales fue creado. Entonces, yo les aconsejo consumir aquellos productos que ya han sido probados y que aparte están aprobados por la COFEPRIS en México, por la FDA en Estados Unidos y estos son ciertos suplementos que se venden como tal en farmacias y se venden como medicamentos. No quiere decir que sean medicamentos, medicamentos que sean, pues, de uso delicado ni mucho menos, sino se venden como suplementos pero son de laboratorios muy reconocidos y que además son de laboratorios que someten a un buen número de pruebas sus productos antes de sacarlos a la venta. Además de que sus excipientes, la verdad es que son de buena calidad. Antes de darles mi recomendación, quiero recalcar, yo no soy, este video no es pagado por ninguna de estas empresas, yo simplemente hago la recomendación para mis suscriptores o para las personas que vean este canal. Ninguno de estos laboratorios que yo estoy ahorita, que en unos minutos más voy a comentar, me está pagando absolutamente ni un centavo, nada, ni un peso. Entonces, yo lo hago nada más para que ustedes los conozcan, lo pongan a su valoración dependiendo de lo que ustedes están buscando. ¿Sale? Bueno, pues, miren, en cuanto a la L-carnitina, a mí me gusta mucho recomendar, creo que ya lo había comentado en algún video previo, porque he visto que es la que más resultados efectivos da, que es el Cardispan, de Laboratorios Grossman. Lo venden en dos tipos de presentaciones, lo venden en solución inyectable, la cual solamente recomiendo para personas que no pueden tomar ningún tipo de producto por la vía oral, por la boca, o que tienen problemas con su estómago o con su aparato gastrointestinal. Y la parte que yo sí recomiendo mucho es la de Cardispan tabletas masticables. Vienen en un gramo, son de verdad un muy buen producto, inclusive yo las he probado, son muy buenas. Si tienen buenos excipientes, no dan gastritis, te sientes con más energía, al cabo de algún tiempo de uso continuo, ves muchas mejorías, claro, siempre y cuando estés entrenando. Entonces, si ustedes van a combinar la L-carnitina con el picolinato de cromo, si van a combinar la L-carnitina, yo les aconsejo que sea una L-carnitina de muy buena calidad. Una de estas es esta de laboratorios Grossman que se llama Cardispan. Hay otra de otros laboratorios mexicanos, por cierto, que son muy buenos, que se llama Provicar y esta viene en jarabe, Provicar con P. Este Provicar se receta en los niños, en los pequeñitos con talla baja. También es muy buena, es como un jarabito, sabe bien, tiene un buen sabor, se toma en solución líquida, es L-carnitina o L-carnitina pura y es un muy buen producto también, también lo he probado. El detalle que le veo es que tiene azúcares, tiene azúcares para que sea mejor absorbido desde el tracto oral, pasando por la faringe y el esófago y llegando al estómago, ahí se absorbe casi por completo y el duodeno ni se diga. Entonces, este es de absorción muy, muy rápida, es muy buen producto también. Cualquiera de estos dos, yo se los aconsejo de verdad, es un muy buen producto. Y en cuanto al picolinato de cromo, hay un picolinato de cromo que viene solito, sin ningún tipo de añadiduras extras, que es el famoso Chromotex. Tenemos un video aquí en la lista del canal, búsquenlo si es que tienen dudas, donde damos las recomendaciones. El Chromotex viene ya en dosis de 200 microgramos, la cápsula, se toma una al día y también es muy bueno. Entonces, si van a combinar la L-carnitina con el picolinato de cromo, yo les aconsejo estos dos productos, el Cardispan con el Chromotex. Y la recomendación, tienen que estar sanos, tienen que hacer reporte y tienen que verificar previamente que su función renal y su función hepática estén en óptimas condiciones. También, muy importante, la L-carnitina se toma sólo los días que entrenas. El picolinato de cromo se puede tomar todos los días con los alimentos. ¿Sale? ¿A qué hora tomar la L-carnitina? Lo puedes tomar si entrenas en la mañana, por la mañana. Si entrenas por la tarde, unos minutos, una media hora antes de entrenar por la tarde. si entrenas en la noche, te aconsejo más tomarlo por la tarde o por la mañana, porque en la noche te puede quitar un poco el sol. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado la información. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video, darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones, mandarnos sus propuestas, sus sugerencias, de lo que les gustaría que hiciéramos un video, compartir este video, por supuesto, suscribirse si es que no lo están. Y como siempre, yo les mando un gran abrazo y les deseo que estén muy bien. Hasta luego.